Mueve el óvido, madre, oh, oh, oh Ya le ha hecho y lo solo baila, baila Mueve el óvido, madre, oh, oh, oh Puede que es un voz de brinco y lo solo baila, baila ¿Cómo se dice que fue que él no se puede que él no se puede agarrar? Música Música Muy bien, muy bien 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 Muy bien